La Junta Directiva de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos la iniciativa de ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes para su proceso de consulta y dictamen. Para el diputado, Jimmy Blandón afirma que hay otros temas que son prioritarios y que se deben de abordar en el país y que dicha ley no es el momento. Si ustedes se fijan, fue a finales de los años 60 que se firmó este tratado. Tiene que ver con otros países también, no solo con el tema de Nicaragua. Lo que pasa es que hay muchos tratados que Nicaragua nunca los ratificó, nunca fueron aprobados por la Asamblea y ahora mi opinión es que el gobierno, buscando esa integración a la comunidad internacional, está desempolvando los tratados viejos que no habían aprobado y los están aprobando ahora. Pero esa es una disposición que tiene que ver con muchos años atrás y que tiene que ver con otros países. Me imagino yo que en el contexto de finales de los años 60, con el tema de que estaban comenzando los Estados Unidos, Rusia y otros países a ver el tema de salir al espacio, entonces en ese momento se desarrollaron una gran cantidad de tratados que tenían que ver con regulaciones al respecto. Recuerde también que con el desarrollo tecnológico, la puesta en órbita de satélites y otros cuerpos celestes, tiene que ver mucho también con el tema de las comunicaciones, el transporte y otras cosas. Definitivamente tendría que ser a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Esto, si bien es cierto que es un tratado de carácter internacional, a mí me parece que deberíamos ocupar el tiempo de Nicaragua en resolver otros temas que son prioritarios, que debemos abordarlos en este momento. Blandón agrega que Telcor será uno de los principales consultados en este tema. Me parece a mí que Telcor definitivamente tiene que ser uno de los que va a estar ahí. Probablemente Aeronáutica Civil tendrá que venir del aeropuerto y más que todo eso. Seguramente 15 días y seguramente ya va a estar en el plenario. Noticias 12, Darlene Teyes.